salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué es lo que causa la diabetes la diabetes de tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunitario que combate las infecciones ataca y destruye las células beta del páncreas que son las que producen la insulina los científicos piensan que la diabetes de tipo 1 es causada por genes y factores ambientales como los virus que pueden desencadenar la enfermedad esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto que Dios me los bendiga